Amigos del Tiger League, qué gusto saludarles ya nos encontramos aquí junto a Omar Cerón y el Pollo Ortizo, Ricardo Murguía y bueno pues vamos a estar analizando, vamos a estar platicando y catalogando a los jugadores que vieron la actividad dentro de la gran final de la UEFA Champions League, mi querido Poyins qué placer saludarte, te mando un abrazo hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Rich, Mister Europa tirando rococó, representando por el viejo continente bien, todo bien hermanito, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien hombre, sí, sí, hay que, siempre hay que representar nuestra nación por donde quiera querida, querido Cerón, ¿cómo andas? Bien Rick, ¿cómo estás? Gusto saludarte Raúl, también gusto saludarlos a todos los que nos ven, fuerte abrazo Ricardo también, felicitar tu nueva cuenta por tu transmisión de Champions y te quedaste por allá, te quedaste por Europa, entonces tienes las noticias te llegan primero a ti, que a nosotros que estamos acá en México, dirían por ahí, no, adelante adelante Merrick, listos No hombre, muchas gracias, muchas gracias mi querido Pollo pues, a ver, rápidamente le vamos poniendo agilidad ahí están los jugadores yo les voy a, les voy a ir mencionando cada uno, los tenemos que acomodar en, jugó para ser campeón cumplió en la cancha intrascendente, se escondió o ni me acordaba, y así de primera mi querido Pollo vámonos con Carvajal de los merengues jugó para ser campeón, qué partido qué partido Carvajal, como en sus mejores épocas Rick, no sé si estén de acuerdo, pero creo que había mucho nerviosismo de parte del madridismo porque obviamente en esa banda estaba el Guajiro Díaz que es un jugador muy desequilibrante la temporada de Carvajal este y la anterior no han sido las mejores y este partido, corazón de león ¿eh, Carvajal? Sí, sí, sí Vox to Vox, no sé ¿no? Como sus mejores momentos digo, ahí el Pollo y yo vimos el partido y lo escuchábamos y ustedes estaban allá en la transmisión pero con el Pollo ahí de hombro con hombro lo mencionábamos y yo comparto con él o sea, fue un un chico que o más bien se comportó como cuando era un chico, ¿no? o cuando iba saliendo de la cantera o cuando iba saliendo de desde muy joven como en sus mejores tiempos tenía mucho que no jugaba así, entonces sí jugó para ser campeón actitud, garra buena técnica también para para pasar o sea, para mí me sorprendió mucho con las dudas que se tenía ¿no? que habíamos visto de Carvajal Totalmente Oye, Serona sí, te la regreso de pared Tiago ya ves que Tiago jugó infiltrado ¿verdad? porque venía mal muscularmente pero cuando lo saca Jurgen Klopp del terreno de juego es ahí donde se le desmorona el equipo o sea, qué importante fue Tiago no nada más en la final no en toda la campaña Es que cuando cuando intentó y ya agarramos a Tiago cuando intentó componer descompuso ¿no? Jurgen Klopp o sea, haciendo un poco de memoria con el partido de la final yo creo que no le terminan por funcionar los cambios sí, llegó diezmado Tiago Alcántara yo pudiera decir que cumplió en la cancha que sus compañeros probablemente no le hayan secundado ahí ya está la situación pero yo creo que cumplió cumplió en la cancha ¿tú qué piensas Pollo? de acuerdo de acuerdo a ver es un jugador que venía infiltrado que físicamente no estaba al cien por ciento antes del juego se tuvo que infiltrar pero sí de acuerdo con Cerón cuando trató Jurgen de componer descompuso obviamente tuvo que arriesgar un poco más él no estaba al cien por ciento pero bueno creo que a ver tampoco es el jugador que da asistencias y que hace goles es un constructor de juego creo que en ese sentido cumplió porque además Liverpool generó muchas ocasiones sí, sí bien lo pudo haber ganado y hablando de Liverpool Andy Robertson Poyinsky el escocés que precisamente cargaba o atacaba junto con Díaz la banda de Carvajal mira yo creo que intrascendente tristemente no no pesó en una banda donde normalmente sí lo hace por su banda llega al gol porque no puede tapar tampoco a Pajarito Valverde yo creo que no funcionó tampoco la ofensiva la defensiva no tuvo tanto trabajo porque el Real Madrid atacó poco pero la ofensiva tampoco se vio trascendente así que yo lo pongo en el tercer escalón yo creo que ahí estamos ¿no Cerón? sí, yo creo que sí yo creo que sí ahí está la situación no pasó nada no ni para arriba ni para abajo era de los hombres que yo siempre decía tienen que aparecer en los momentos importantes de finales ahí lo dejo igual tibio tibio ni frío ni calor ahí lo pongo oye y Valverde ¿qué te pareció Marco? ah Valverde no Valverde es con el pase para gol ¿no? capo capo absoluto capo absoluto yo digo que jugó para ser campeón jugó para ser campeón porque además pues ya va ya va a la mitad ¿no? porque él al final del torneo dice bueno pues ¿con quién te quedas? ¿con tu esposa o con la copa? y dice no yo me quedo con las dos ahora falta ella que dice no yo también me quedo con él pero me faltan las libertadores de River así que enorme lo de Pajarito Valverde dio un partidazo físicamente imponente pone la asistencia corazón técnica agarra la verdad es que extraordinario exactamente y los vemos ya en selección uruguaya contra la selección de México también por cierto es verdad y habló bien de México habló bien de México en la semana entonces jugó para ser campeón también estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo un tremendo acierto de Carlo Ancelotti a ver ya que estamos Cerón con el Madrid de una vez a ver ¿no? ¿a quién? se cortó un poquito ¿quién dijiste? Modric Modric no pues es que a ver ¿en la final o toda la temporada? bueno a ver se supone que el día de hoy estamos con la final es que es que también se vale hacer un balance de la temporada es que no podemos estar en el resto no sé qué opinen pero en la final no dio su mejor partido creo que vimos mejores partidos en otros partidos de la temporada creo yo entonces sí claro si vamos a juzgar la final yo lo pondría a mediación entre cumplió en la cancha y jugó para ser campeón en la temporada jugó para ser campeón y en la final cumplió en la cancha entonces me parece bien cumplió en la cancha me parece adecuado cumplió en la cancha pero pues no manches no podemos menospreciar lo que hizo toda la temporada adelante el que sigue estamos hablando de uno de los mejores tres fáciles del Madrid a ver sí no por supuesto Alisson Poyinski Alisson que pues la verdad digo el que tuvo chamba fue Courtois pero pues Alisson la que la que debió vamos en la que lo ofendieron lo atacaron pues terminó en gol yo creo que se escondió tristemente se escondió porque al final cuando te llegan una vez y te hacen un gol bueno en realidad le llegaron dos veces y le metieron dos goles nada más que uno lo anuló el VAR ahí poco se entendió por qué por qué de la jugada ¿no? en la barrera de Fabiño pero pues te llegan una vez te meten un gol te escondiste ¿qué dices Heronio? pues te llegaron una vez sí es igual que el pollo te llegan una vez tienes que estar ahí yo creo que se escondió y es que fíjate que creo que no estabas tú Diorric pero a Courtois creo que tuvo doscientas mil atajadas en el torneo y este tuvo cien o sea sí fue de dispar en el torneo lo de Alisson y lo de Courtois pero a Courtois las que le llegaron apareció y este una vez una vez una y la otra le anularon a Benzema que todavía no sé por qué se lo anularon sigo con las dudas pero yo creo que se escondió bueno sí tú sí se escondió ya me hicieron el dos a uno digo francamente aparte no hay no hay como mucho argumento para poner otra cosa Luis Díaz Luis Díaz Herón intrascendente perdónenme pero intrascendente probablemente pagó el de mandé los de Coca Arbajal sí exactamente insisto solo la final porque los juegos previos creo que Luis Díaz había cumplido y cumplió en la cancha podemos decirlo pero en la final intrascendente probablemente es el derecho de piso que tiene que pagar un futbolista que apenas está oliendo las grandes ligas ¿no? porque lo porto en el bien entendido calificativo está en un segundo plano que Liverpool Real Madrid este todos los demás Manchester City Barcelona etcétera ¿cómo ves mi querido Poyinsky? yo creo que sí yo coincido con ustedes dos no pesó lo sacaron temprano en el partido no generó de repente hizo una pisadita ahí ¿no? que le prestó al Estad de France pero realmente poco oye ¿no tendríamos que poner ahí de una vez a Jota? pues sí pero pues sí jugó poco ¿no? jugó poco pero bueno tenemos que valorar yo te diría que 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 él el propio y el propio Fabiño y Conaté pues intrascendentes los tres o sea de sopetón a ver pues Jota Conaté oye no a Fabiño no me lo crucifiquen de esa manera Fabiño intrascendente o sea no no pesó tampoco porque defensivamente no tuvo tanto trabajo no digo que se escondió pero tampoco el tireless creo yo y desde aquí voy a empezar con mis con mis quejas pues de Liverpool tienen que ser de intrascendente para abajo porque si alguien de Liverpool cumplió en la cancha ¿cómo va a cumplir en la cancha si no es campeón? ¿entonces para qué salió? bueno no a ver por ejemplo Salah estará bien Salah yo creo que sí es un tipo que tendría los argumentos como para ponerlo o sea fue muy incisivo tuvo chances lo que pasa es que Courtois no lo dejó a ver bueno pongan a Salah en cumplió en la cancha de una vez de una vez o sea si cumplió pero estamos de acuerdo o están de acuerdo conmigo ¿cómo va a cumplir si no es campeón? está bien no es tenis ¿eh? no, no de acuerdo porque estamos evaluando principalmente la situación de la final bajo ese argumento es difícil poder colocar a los de Liverpool en una posición más arriba pero Salah yo creo que sí cumple ¿no Poyonza? en esa vamos a estar de acuerdo sí, sí a ver tiene acciones de peligro esa última ¿no? por ahí que fue al 83 más o menos que saca Courtois con el antebrazo que bien relataste Rich espectacular ¿no? lo de Courtois y digo Salah lo intentó creo que hizo cuatro o cinco tiros a portería simplemente se topó con el mejor portero del mundo oye ¿y a dónde ponemos Alexander Arnold? porque le batalló con Vinicius pero es un tipo que o sea todas las aproximaciones o la gran mayoría de las aproximaciones de Liverpool venían precisamente por el costado de Alexander Arnold y participaba pues cuando menos en el armado del 90% pero le gana la espalda a Vinicius en esa última lo vacunan ¿no? yo creo que pues intrascendente intrascendente 30 Alexander Arnold se escondió para marcar yo creo que no se escondió porque como dice Rich lo intentó todo el partido pero en esa que tenía que marcar la única que se le fue a Vinicius fue gol pues es lo mismo que Allison que se escondió cuando tenía que atajar entonces yo pondría que se escondió Rich desempate hermano pues vamos a poner que se escondió por nada más ¿se escondió para marcar? nomás para esa última porque si es verdad él la pos o sea llega a rematar Vinicius muy solo donde debió de haberle marcado ¿no? lo debió de haber custodiado y una pena porque la verdad el torneo de Alexander Arnold fue monumental para mí es el mejor lateral de derecho del mundo de acuerdo coincido ¿no? es tremendo es que vinal lo haces este oigan ya que hablamos de laterales despachemos una vez al francés Mendy por izquierda de los de los campeones de la Champions yo creo que cumplió en la cancha ¿no? yo ni me acordaba que jugó no pues es que no a ver la verdad o sea está bien cumplieron todos ahí del del Real Madrid es que también del Madrid hay que agarrar de cumplir en la cancha para arriba pero Mendy yo no me acuerdo o sea alguna jugada de Mendy en el partido ayúdenme o sea no no me acuerdo o sea por eso yo ni me acordaba obviamente lo podemos bajar no pues bueno está bien intrascendente se la vamos a dar porque Salah lo trajo a pan y agua exacto a ver de una vez este me falta Toni Kroos y Casemiro del medio campo del del Madrid yo creo que Capos para ser campeón Capos para ser campeón jugaron para ser campeón jugaron para ser campeón sube de una vez a Luka Modric porque es el mejor tridente en la historia de la Champions en el medio campo no quiero discusiones cinco Champions tiene cada una va para arriba gracias tú te aventaste el tweet de que eran mejores que Xavi ni esta y que Busquets estuvo fuerte pero pero el problema es que hay gente que no está preparada para esa conversación cinco Champions tienen estos tres juntos la gente me sale con el discurso pero no ganaron una Eurocopa pero no ganaron un Mundial pues claro que no porque no juegan juntos en su selección porque uno es croata uno es alemán y el otro es brasileño por eso no pueden jugar a nivel de selección pero a nivel de clubes nadie ha tenido el dominio en Europa como lo han tenido estos tres señores es el problema que tuiteas mal tú hubieras puesto a nivel de clubes no en la historia no 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 el problema no es mío yo yo no 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 yo tuiteo lo que la gente entienda es cosa de ellos no no tú tuiteas tú tuiteas y la gente pues obviamente se calienta claro ay salen los del Barcelona no es que en la Europa League nos chifló el line track de Frankfurt y Kostic y de Santos Borreya Chichita la bolsera a nivel de clubes vámonos a lo que sigue papá está bien no pero ahorita jugaron para ser campeones o está bien está bien francamente francamente y si estamos hablando de uno de los tridentes en el medio terreno hijos más virtuosos seguramente en la historia del fútbol ya no sé si arriba de los tres que el pollo yo tampoco yo no comparto eso que dice el pollo yo tampoco y no necesito aventarte el argumento de la Eurocopa ni la final ni esas cosas yo creo que hay otro tipo de argumentos para mí que son mejores los otros que dijimos a ver yo ahí estoy contigo yo nada más voy a decir eso del tridente del medio campo y de los otros ¿cómo se llama a qué juega el Madrid? ¿cómo se llama la escuela que formó el Real Madrid con estos tres? ¿existe? porque en el Barça se llama Tiki Taka sí, sí, sí muy bien marcaron un estilo marcaron una el estilo que el estilo que generó que generaron estos tres es cinco champions güey nueve años cinco champions cinco así un cinco así grandote gordo gordo así cerdo el cinco así cerdo generoso amplio ganaron cuatro ¿eh? ganaron cuatro no ganaron cinco no los del Barça ganaron cuatro ganaron tres dos mil cinco dos mil nueve dos mil quince y dos mil once güey ¿cuántas son? no, no, no estás equivocado dos mil dos mil seis dos mil seis dos mil nueve dos mil once y dos mil quince ¿cuántas son? pero ahí no estaban todos juntos ah, no, pero no jugaban todos juntos ah, no, bueno sí, también estaba Oleger Presas güey en el Barça Gio Dos Santos también estaba no, está bien no, a ver a ver cuál fue fue la la primera tampoco jugaban juntos esos tres la dos mil catorce no jugaban juntos no, jugaban dos jugaban dos de tres entonces entonces acá también güey está muy bien felicidades el mejor tridente ya se demostró cuál fue gracias ganaron cuatro y te lo dije con fechas igual la discusión la discusión da ¿verdad? o sea, podemos ser todo un programa de eso pero híjole, es que el rollo es profundo porque ver a aquel Barcelona y ver a ese a ese tridente en medio campo en su día o sea, era un deleite descomunal no que estos jueguen mal pero es que aquellos como dice Cerón o sea, impusieron un estilo que hasta un o sea, el tema el tiki-taka nació a partir de pero bueno y cada uno cada uno ha permeado sus cosas en selección estos tres en combo fueron a selección española y también en el mismo estilo y estos tres también en selección croata brasileña y alemana han llevado su estilo que si me apura fíjate fíjate nada más la voy a dejar ahí votando para mí en la selección de Brasil tendría que ser titular como contención Fabinho más que Casemiro titel no lo considera así y este para este es el némesis para este es el Casemiro no, ahí está Casemiro crack Semiro le digo yo bueno, vamos al siguiente de una vez Fabinho Fabinho ah no, Fabinho ya lo he visto ni trascendente perdón quién es el siguiente porque no ponemos a los dos centrales del Madrid que sobre todo sobre todo Militado dio gran partido Militado jugó muy bien yo creo que cumplen en la cancha no, no, no fueron los más destacados del Madrid sufrieron porque obviamente hubo mucha movilidad de parte de los de arriba pero creo que cumplen en la cancha Rich cumplieron en la cancha la exigencia era guardar el cero la exigencia era que haga uno Benzema o Rodrigo o Vinicius con una descolgada una pelota parada y cumplieron con el cero atrás a ver cerón y no del rato que tuvo no, pues ni me acuerdo ni me acordaba ¿tupo yo? no, igual igual que no, no, pues no intrascendente o ni me acordaba lo que más me acuerdo es de su sonrisa colgate ¿no? esa deslumbrante acá ojo verde pero no poco poco y nada de Bobby oye que el otro el otro día lo vi yo no sabía pero el otro día lo vi ahí en sus redes sociales toca el piano y canta y no tiene como dotes artísticas el buen Bobby Firmino bueno Jordan Henderson capitán de Liverpool Pollo yo creo que cumple en la cancha porque es un tipo con liderazgo con entrega con personalidad guardó el medio campo lo mejor que pudo ahí junto con Fabiño y con Thiago pero pues no es su labor la de anotar ni la de asistir no es un jugador que se caracterice por eso creo que como buen capitán además al final demuestra la valía lo que necesita tener un capitán que es orgullo deportivo ir a aplaudir al rival creo que ese tipo de cositas fue la cancha también valen así que para mí cumple dentro y fue la cancha estoy de acuerdo cumplió cumplió en la cancha y seguramente en el vestidor cuando cuando las cosas no se dieron seguramente fue de los líderes que habló y las revanchas y lo que sé yo creo que cumple cumplió en la cancha platiquemos un poquito de Van Dijk que defensor este o sea la verdad para mí a veces ya es una opinión personal también puede ser cuestión de gustos pero para mí Virgil Van Dijk independientemente de la final es el mejor en su posición en el planeta tierra para mí sí está bien pero estamos juzgando la final yo comparto contigo y en la final si te hacen un gol y pierdes por un gol no cumpliste como defensor entonces para mí es intrascendente está bien la jugada viene por el lado izquierdo respecto a tu lado defensivo le ganan la espalda lateral derecho hay una disculpa por el bíceps este pero ajá estás aplicando estás aplicando la murguición la demurgición acaso no es que me lo vi en la cámara una disculpa ya empezaste a darle intrascendente intrascendente yo creo que intrascendente yo coincido yo coincido con ustedes el mejor central del mundo no pesó y pues no me gustó su partido la verdad no digo que se escondió pero fue intrascendente sí correcto bueno estamos estamos acercándonos a a los jugadores cumbre seguramente lo dejaste al final a ver primero despachemos a Sadio Mané que además que no se nos olvide que en esta campaña o bueno no en esta campaña desde la llegada de Luis Díaz lo empezaron a poner por adentro o sea es un tipo que juega por la banda y que ahora juega por adentro y ha sabido hacerlo lo ha hecho muy bien pero en esta final pues no pudo incluso en ataque y estarán de acuerdo conmigo el que brilla más es Salah de Mané muy poco un falso nueve el disparo que tapa Courtois nada más que pegue en el poste sí sí participa pero pues él está ahí para hacer goles Mané Sadio Mané está bien generó volumen de juego ofensivo y lo que sea pero pues él yo creo que va a su casa o va a la cama a dormir diciendo no cumplí fui intrascendente no pude ayudarle a mi equipo para ser campeón yo lo pondría como intrascendente después de lo podemos ser muy injustos y esto de juzgar pero para mí es intrascendente lo que hizo Sadio Mané para mí se escondió para mí se escondió Sadio Mané un jugador que ha sido determinante en grandes instancias de Copa África la clasificación al Mundial en esta misma Champions pero creo que quedó a deber y para mí se esconde Sadio Mané más allá de ese disparo pues yo yo estoy contigo pues y si yo lo pongo abajo que se escondió Sadio Mané muy poquito muy pobre el compromiso oigan rápidamente ya estamos llegando a la recta final de este Tire List pero me quedé pensando decía Cerón que de repente el fútbol tiende a ser injusto y caray lo de Salah sin Mundial Premier League y sin Champions League y fue una Copa Africana Copa Africana también perdieron y sin Copa Africana o sea tremendo porque además una temporada en términos finales extraordinaria de Liverpool pero pero como lo de Salah que no termina por dársele ninguno de los títulos importantes que disfrutó sí sí estoy de acuerdo o sea fue a la hora buena a la hora buena los equipos se le cayeron se llevan las dos copas domésticas en Inglaterra pero pero si a nivel selección y a nivel club cuando llegó la liga ya no pudieron cuando llegó la Champions ya no pudieron la Copa Africana y la clasificación al Mundial se quedó corto ojalá hace cuatro años acuérdense también que se lesiona o lo lesionan llega muy mermado a Rusia 2018 su selección en un grupo con Francia Uruguay y Arabia era o Rusia pero bueno le fue muy mal Arabia Saudita Rusia y Uruguay no era exactamente el grupo A no le fue nada bien me acordé de Drogba cuando Drogba llegó como dios a Sudáfrica 2010 y se rompe creo que fue el codo o el brazo y que llegó muy mal Drogba son jugadores que a veces tienen momentos y tienen cositas que a la hora buena o que viene un torneo grande ya no veremos yo creo que a Salah ya no lo veremos insisto es injusto porque es un gran jugador y yo le decía al Pollo incluso el día de la final le digo oye Pollo ¿por qué no jaló en el Chelsea este canijo? pues no fue muy joven y lo que sea pero en la Fiorentina fíjate que yo platicaba alguna vez con Basanta lo tuvo de compañero Basanta el jugador acá de Monterrey y me habló maravillas de Salah y me habló maravillas como ser humano como compañero o sea hay que hay que valorarlo y hay que verlo por todas las aristas y ¿sabes qué? Serón Pollo este con una historia tremenda digo hay la invitación para que la gente lo cheque ¿no? lo está lo pones en la red y ves la historia de Mohamed Salah pero cuando estaba chamaco vivía cuatro horas del campo en el que entrenaba a cuatro horas y así de niño tenía que hacer un camino cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta que locura en ocasiones cuando iba a entrenar se tenía que quedar o a dormir en casa alguno de los entrenadores o alguno de los compañeritos y no podía ir siempre precisamente por por este por la distancia tremendo es una historia de verdad de vida y de superación que ni respetos pero bueno vamos entonces con Karim Benzema qué campaña Karim Benzema pero en la final cómo tenemos que evaluarlo mi crío Poyinsky quiero abrir una nueva categoría una vez más como cada jueves abrimos la categoría jugó para ser campeón y balón de oro jugó para ser campeón y balón de oro y no solamente quiero poner a Karim Benzema no solamente lo quiero poner a él me quiero adelantar me quiero adelantar porque quiero poner a Courtois y a Vinny muchacho que a mi entender han sido los tres espérame espérame a mi entender por eso yo lo propongo son los tres mejores jugadores del año en Europa por eso Sebas bájame a Karim abrimos una viñeta hasta arriba y dice jugó para ser campeón y balón de oro o si quieres nada más pon balón de oro balón de oro por y compras este este discurso del pollo de Vinny balón de oro no te parece un tanto precipitado a ver ojo espérame déjame déjame meterle un poco de contexto no digo que Vinny deba ser balón de oro digo que debe entrar en el top 3 de balón de oro y que la disputa final debe ser entre Thibaut Courtois y Karim Benzema bueno ya ahí está un poco más aterrizado a ver quiero escuchar también a Cerón no que dijiste tú que si estaba de acuerdo que dijiste Rick con el pollo si entraba en la misma si estás de acuerdo con que ya abrimos la viñeta está ok yo considero que Benzema le tiene que dar el balón de oro y podría podría considerar que Courtois tiene o sea tiene que estar ahí tiene que estar ahí pero Vinicius en serio o sea yo voy a aplicar y es un consejo de vida a los chicos que nos pueden escuchar o o es un consejo de de relación marital o extramarital o relación afectiva vamos a decir cuando cuando ya no quieras pelear cuando ya no quieras batallar cuando ya no quieras tú nada más da por su lado dices que sí entonces yo ya lo hago muy seguido en mi casa lo hago muy seguido por las noches a la hora de la cena a la hora de estar viendo la televisión a la hora de mensajearme por whatsapp cuando escucho veo que las cosas están poniendo tensas mejor digo sí mi amor entonces ahorita pollo no te puedo decir sí mi amor pero te voy a decir sí pollito sí mon amor entonces eso es evitar una confrontación ok por favor Cerón vamos entonces a ceder ante esta iniciativa del pollo a veces es bueno ceder no crees a ver quiero poner la pregunta real a ver no creen que Vinicius pueda ser el tercero en discordia es decir lo puede ganar a Courtois para mí se lo pueden dar a Courtois o Benzema y para mí es justo cualquiera de los dos que el tercer lugar en ese podio sea Vinicius Junior con los números que tuvo en la temporada con los goles que hizo en la temporada haciendo el gol de la final porque pedíamos que estos jugadores jóvenes aparezcan en momentos determinantes bueno este chaval la anotó a todos los grandes clubes este año o sea la anotó Vinicius la anotó a todos los grandes clubes este año fue gran comparsa de Benzema metió gol en la final hizo hizo produjeron entre los dos más de 100 goles en la temporada Lewandowski ganó la Bundesliga Kevin De Bruyne ganó la Premier Salah ganó las dos copas domésticas Mbappé Mbappé ganó la liga de Francia la liga de los granjeros por quinto año o sea y luego o sea Vinicius ganó Champions ganó Liga ganó Supercopa y en las tres y en las tres fue clave esa parte lo entiendo pero a ver yo creo que el valor de Vinicius va más que por el tema individual insisto por la cuestión colectiva porque se consolidó como el socio principal de un Benzema que terminó siendo el gran finalizador de los merengues a quien pondrías tú en tercer lugar no quien lo merece más no a ver no te estoy diciendo que no solamente estoy yo preguntando le estaba preguntando a Cerón si francamente ya Vinicius está cuajado y listo como para que digamos candidatazo dentro del top 3 para Balón de Oro es que no sé si Balón de Oro pero yo al inicio de la temporada yo sí decía que los Vinicius que los Rodrigos que los todos estos era una temporada para demostrar y a mí ya me demostraron a mí ya me demostraron de la mano de Carleto porque también Carleto dijo que los iba a revalorizar o que les iba a sacar el mayor provecho posible y yo creo que están en camino de serlo pero que ya estén candidateados ahorita no porque también así estuvo Robinho y así estuvo Neymar y así estuvo el otro y el otro los brasileños acuérdate esta sangre latina esta sangre carioca que tienen esta sangre amazónica que irrumpen pero que la fiesta pero que el dinero pero que las mujeres espero que las distracciones lamentablemente aparecen mucho en este tipo de jugadores bueno bueno vamos a dejarlo ahí arriba no y está bueno que la gente participe y que nos digan qué opinan de este nuevo rubro que puso el buen Poyinski y hay que reconocer pues fueron los tres mejores no la tremenda estos fueron artífices de la tremenda conquista merengue a nivel continental bueno finalmente finalmente ya para culminar Klopp y Ancelotti muchachos a donde a donde los ponemos después de la actuación en la en la gran final yo voy a estar con Cerón en que Klopp desdibujó su equipo es rarísimo es rarísimo la verdad Klopp cuando hace cambios normalmente lo hace muy bien pero en este partido específicamente en París creo que no le salió la cosa y del otro lado Ancelotti pues un capo yo creo que esto es igual que tú o sea Ancelotti jugó para ser campeón o dirigió para ser campeón y Jürgen Klopp este pues no y otra vez en una final vuelve a vuelve a desaprovechar esa oportunidad la final que tienen ganada es contra el Tottenham y me hablarán y me dirán misa de que la escuela de Klopp y que el alemán y que Guanaguana y que no sé qué y que jijiji pero pues Ancelotti le dio clases le dio clases la verdad mira vamos a yo lo voy a decir y con esto me retiro en 24 horas Rick no sé si tuviste la final también Pachuca Atlas y la final Real Madrid contra Liverpool no en 24 horas lo vimos el mismo fin de semana pero yo creo que tanto Diego Coca como Ancelotti con planteles menos que Almada y que Jürgen Klopp le dieron una clase de cómo también se puede ganar sin jugar o ser mejor que el rival porque también eso cuenta en los dos momentos es que creo que somos injustos yo creo que a ver si se desdibujó obviamente por el tema del gol yo creo que los dos jugaron para ser campeón a ver si Courtois pues yo también creo que Klopp jugó para ser campeón porque a ver hay que dar de mérito a lo que hace Courtois Courtois saca unos balones fuera de serie el partido pudo haber quedado 4 a 1 y por eso si hubieran metido esos goles diríamos no Klopp casi quítense todos balón de oro pero la realidad es que Courtois le arrebató de las manos a Liverpool lo que se habían ganado para mí o para ser campeón pero pues tristemente se toparon con un con un tipo privilegiado en un estado de forma espectacular que tapó todo y al que no pudieron vencer mira yo yo propondría porque el planteamiento del Pollinsky es o sea me convence hasta cierto punto y es que si es verdad Courtois fue en medular yo propondría que a Klopp lo pongamos en que cumplió en la cancha porque también el técnico depende de los goles y depende de las victorias y por eso por eso hay técnicos que se les considera grandes genios y hay otros que no hay tipos que son fantásticos en la gestión en el trato en el vestidor en el planteamiento en el pizarrón lo ganan todo pero a la hora de que los jugadores se ejecutan pues no sale ¿no? pero también tienen que ver en la elección de jugadores Rick de acuerdo en la elección de jugadores o sea también en la elección y en los movimientos detectar que están haciendo mal que están haciendo bien si está lesionado si tiene que jugar si no tiene que jugar o sea el técnico está bien no le empuja no le dice a Arnold marca bien no le dice a Courtois no llegues a la pelota también es el trabajo día con día porque regreso al mismo tema ya sabíamos cómo iba a jugar al Real Madrid ya sabía Almada cómo iba a jugar el Atlas ya sabía Carleto cómo iba a jugar Liverpool ya sabía Coca cómo iba a jugar Pachuca y así me voy ya sabe cómo va a jugar Argentina con Messi contra Italia en la finalísima ya se sabe o sea ya puedes detectar incluso para dónde patean un penal los jugadores para dónde corren para dónde se van entonces yo creo que sí el cerebro tiene que ser más determinante pero bueno pero no a ver pongámonos de acuerdo yo a Carleto campeón y pues Jürgen Klopp para mí intrascendente porque tiene que aparecer cumplió la cancha estoy contigo Rich no voy a estar con no voy a estar con Cerón intrascendente intrascendente tus tusos del Pachuca güey que perdieron la final esos son intrascendentes por supuesto que sí ya vámonos muchachos qué traes ahí Cerón qué traes ahí es este una bueno con con esa imagen verdad de los tusos de Cerón Pollo Ortiz Omar Cerón Ricardo Muriel le decimos muchas gracias por cierto gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo durante este tire list síganlo haciendo oye no te hagas no te hagas güey nos traes algo de Europa no no nos estás diciendo traes algo mi Rick no te hagas güey por supuesto por supuesto que los voy a llevar muchachos eso traeme algo de Praga güey ya sabes ahí te encargo nos vamos a ver la gente no lo sabe pero francamente francamente aquí si le tenemos que aventar una flor a Cerón Pollo que así vaya donde vaya siempre nos ha traído detalles la neta no no lo dije por eso no lo dije yo no más yo la neta no les he traído nada porque no he ido a ningún lado pero ya que vaya se los traigo hágame la luz aunque sea el recibe luz ya vámonos un abrazo bye